Hoy vamos a preparar ensalada de pasta. Para ello vamos a necesitar 120 gramos de pasta de lazos, una lata de atún, 70 gramos de dos tipos de queso en tacos, pimientos morrones, un puñado de alcaparras, varios pepinillos, aceitunas verdes sin hueso, un chorro de aceite de oliva virgen extra y una pizca de sal. En una olla ponemos abundante agua con una cucharadita de sal. Cuando rompa a hervir, echamos la pasta y dejamos cocinar. Cortamos los pepinillos en rodajas no muy finas. Partimos las aceitunas por la mitad. Una vez que la pasta esté al dente, aproximadamente unos 20 minutos cociendo, colamos y enfriamos rápidamente debajo del grifo de agua fría para evitar que siga cociéndose. Volcamos la pasta a una ensaladera y rociamos con un poco de aceite y removemos. Añadimos las alcaparras, los pepinillos, los pimientos, las aceitunas, el atún y los trozos de queso. Mezclamos todo muy bien, echamos otro chorro de aceite y volvemos a mezclar. Servir un poco fría. Espero que os guste y que aprovechen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!